Música Estas profundas y hermosas ideas son centrales en las creencias hindúes antiguas como lo demuestra este templo Chola en Darasura son una especie de premonición de las ideas astronómicas modernas sin duda el universo se ha estado expandiendo desde la gran explosión pero no ha quedado claro aún si se continuará expandiendo para siempre si la materia en el universo no llega a cierta cantidad entonces la atracción gravitatoria mutua de las galaxias en retroceso será insuficiente para detener la expansión y el universo se escapará para siempre pero si existe más materia de la que podemos ver escondida en pozos negros o en gas caliente pero invisible entre las galaxias entonces el universo se mantiene unido y participa en una sucesión de ciclos a la hindú una expansión seguida de una contracción cosmos sobre cosmos universo sin fin si vivimos en un universo oscilante entonces la gran explosión no es la creación del cosmos sino únicamente el final de un ciclo previo la destrucción de la última encarnación del cosmos nos vemos en la próxima encarnación del cosmos y nos vemos en la próxima encarnación del cosmos la organizations confirmada de las malulas